La información que se tiene es la que ha dado la Policía Municipal de Lagos de Moreno diciendo que en el predio que ayer llevaron a cabo este operativo que está vinculado con donde fueron grabados los videos, donde fueron tomadas las fotografías de presuntamente estos jóvenes desaparecidos, pues que ahí encontraron restos humanos calcinados pero hasta el momento no hay más información. Lo que dice la Policía Municipal de Lagos de Moreno es que la Fiscalía habría recabado ahí algunos indicios para realizar las pruebas de ADN y pues darle identificación de los restos ahí encontrados pero insisto, hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han confirmado esta versión que ha dado la Policía de Lagos de Moreno. Licenciado Jorge Chazal, ¿qué tema tan delicado, tan doloroso y hay quien aprovecha para contar chistes? Bueno, a ver, me parece que la actitud del señor López frente a esto es tal vez de las más deleznables que le hemos visto a lo largo de su gobierno y yo en una columna que escribo, también hice por ahí alguna referencia hay un personaje en la película Los Olvidados de Luis Buñuel que es un mendigo que es ciego y que cuando está hablando justamente de los muchachos estos de los olvidados, dice ojalá que se mueran todos, no debieran ni siquiera de haber nacido entonces pareciera que en la Presidencia de la República todo lo que tiene que ver con víctimas de la inseguridad le molesta tanto que tal vez eso piense igual que este personaje de la película de Buñuel, el Presidente de la República. Hoy dice que no tiene por qué disculparse, que en realidad no escuchó lo que le estaban preguntando y que por eso se aventó su chiste. No, bueno, lo que pasa es que no escucha y tal vez porque o no pone atención o definitivamente tiene un problema de oído porque me parece que el clamor que existe en el país por los muertos, por los desaparecidos, los niños que mueren de enfermedad por falta de medicamentos los jóvenes que mueren como estos de este caso, que son muchos y se multiplican los cientos de miles de muertos que se dan y digo cientos de miles porque aunque llevamos una cifra durante este gobierno de muchos son los que se saben, son los que se conocen, los que tendríamos que multiplicar por tres o por cuatro para poder conocer la cifra verdadera, parece que es un clamor tan fuerte que sobrepasa la frecuencia auditiva del Presidente y por eso no lo escucha. Ahora, a ver, ya que vimos bien el video, porque ahorita lo estábamos analizando con Erika el video en el que ahorita dice, yo no escuché, a mí que me tocó ir en su momento a la mañanera yo estaba aquí por aquí sentado, el Presidente está poquito más adelante de donde nos llega hasta aquí el foro y está el Salón de Palacio Nacional, el Salón Tesorería, está muy grande, pero sí se alcanza a escuchar Erika No, además era un clamor generalizado, era un reportero preguntando No es que esté hasta la cancha de fútbol y presidente, no, sí se oía creo que el momento no lo supo cómo manejar, porque toda la mañanera evitó el tema dos horas y pico duro ayer y hasta el final le llegan todos los gritos y se le ve el nerviosismo de, pues, se le sale el, no los escucho y hoy llega el licenciado y dice, no escuché, pero no tengo por qué pedir perdón porque sabe que la acción no fue la correcta. ¿Qué decir de ello? No, claro, a ver, por supuesto, si él llega y dice, no tengo por qué pedir perdón es que sabe que hay algo que le están achacando que por lo que tendría que pedir perdón Pero nunca lo ha hecho, no se ha disculpado absolutamente por nada No, pero además es un patrón de conducta, siempre que hay un tema que le molesta, hace una broma Esto es un patrón de conducta, basta revisar las mañaneras y siempre cuenta un chiste canta alguna canción Pone alguna canción O las canta, porque la de los marcianos llegaron ya, tuvimos el privilegio de haberlo escuchado Que es, y hay que tenerlo presente, exactamente lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela Si ustedes ven los videos de las entrevistas, de los discursos de Hugo Chávez Cantaba, contaba chistes, etcétera Sigue el mismo modelo de comunicación, porque con eso trata de minimizar las cosas Trata de parecer simpático a sus seguidores Y sigue ahondando esa gran división que hay en México actualmente En la sociedad, entre el ellos y el nosotros No hay discusión de argumentos, simplemente es a favor o en contra ¿De quién? De este señor que ha decidido hacer de México un verdadero osario, un verdadero cementerio En el descuido del problema de la seguridad, en el descuido del manejo de la pandemia Pareciera que a López Obrador lo que más le interesa es que se mueran los mexicanos Pero son los medios, los que le hacen contracampaña, dice el presidente Ayer decía también el vocero de la presidencia Son los medios los que están en esta campaña sucia No es cierto que el presidente se haya burlado Y me recordaba, además, porque otro de los argumentos que ponía el vocero presidencial Y además este tema es de la Fiscalía de Jalisco, no del presidente Y me recordaba, dicen que siempre hay un tuit, ¿no? Te acordarás cuando los 43 normalistas Y la primera respuesta por parte del gobierno federal es Le toca investigar a la Fiscalía local Y un Andrés Manuel López Obrador de oposición decía Se están lavando las manos No aplica hoy el mismo caso Claro, por supuesto Y esa frase de siempre hay un tuit Deberían de compilarse en un libro Y debería de editarse Porque efectivamente para todo hay una respuesta Sí, a ver, claro que es lavarse las manos La Fiscalía General de la República Es una entidad independiente Está bien Las fiscalías de los estados son entidades independientes Perfectamente Un tema es la persecución del delito ya cometido Y otra es la prevención del delito no sucedido Son dos cosas totalmente distintas Dentro de lo que es el artículo 21 de la Constitución Existe la llamada seguridad pública Y dice que es la prevención La investigación y el castigo de los delitos Entonces a la Secretaría de Seguridad Pública A Rosa Isela Rodríguez le corresponde Bueno y también a la Secretaría de la Defensa Y a la Secretaría de Marina Ya que se han empeñado tanto en montarlos en esas tareas A ellos les corresponde la prevención del delito Son los primeros respondientes En cuando llegan a una escena del crimen Pero tendrían que estar haciendo acciones Para evitar que sucedan los crímenes Y eso es lo que no están haciendo No es un problema de que la Fiscalía investigue Estos jóvenes por supuesto que tendrá que ser Materia de la Fiscalía del Estado de Jalisco Investigar Pero es responsabilidad de las autoridades de seguridad pública Que pertenecen a un sistema nacional En donde está la intervención de la Guardia Nacional De la Secretaría de Seguridad Pública De la Secretaría de Defensa De la Secretaría de Marina En un sistema articulado entre secretarías estatales Y federal Para evitar que estos jóvenes siquiera hubieran sido levantados Ahora el fondo, precisamente eso Se habla de que habrían sido contactados a través de un call center Que fueron ubicados a través de un call center No es la primera vez que esta figura de los call centers Está en medio de la presunción del reclutamiento De la localización De la ubicación de personas En medio de la comisión de ilícitos, de delitos ¿Qué tendría que ser lo que hoy se estuviera tomando como discurso Precisamente en la prevención de estos hechos? Porque además este caso ha sido, híjole, tremendamente doloroso Todo lo que ha mostrado El cómo fueron contactados El cómo habrían sido privados de la libertad El cómo habrían sido obligados a matarse entre sí Y personas que, de acuerdo a lo que narran sus familias Eran amigos desde niños, licenciado A mí me parece tremendamente desgarrador Todo lo que ha ido narrándose O develando en medio de esta historia ¿Cómo es que un presidente Que además su discurso central En el tema de la inseguridad ha sido la descomposición de las juventudes El cómo han sido cooptadas por la delincuencia Por la inseguridad Pues no está hoy reflexionando sobre este tema Sobre lo que hay de fondo en este caso Mira, lo que pasa es que darte una respuesta Sería demasiado largo y demasiado complejo En muy breve, en muy breve tiempo Pero, a ver Cuando se habla de las causas del delito Se habla de la necesidad de la prevención El gobierno federal Señor López en particular Dice, es que nosotros no vamos a combatir a la delincuencia Con armas, abrazos, no balazos, etcétera, etcétera Hay un video que anda circulando Donde están con cadetes Y les dicen que respetan los derechos humanos Y les dicen que tienen que respetar a los delincuentes, etcétera Cosa que me parece bien de respetar los derechos humanos Sin embargo, él dice que su política es atacar las causas Y entonces, él dice, ataco las causas Dándole dinero a los jóvenes Consiguiéndoles trabajo Los programas, mejorar la economía, etcétera, etcétera Eso es lo que él dice que es atacar las causas A ver La principal causa del delito en México Es el dinero Es decir, dinero fácil ¿Por qué dinero fácil? Porque se pueden hacer muchas cosas Sin riesgo a que la autoridad te vaya a hacer nada Sin que la ley se te aplique El muchacho, el joven, el grande, el mayor, el que quieras Que va a decidir si hacer un delito Hace un ejercicio muy elemental de costo-beneficio Y dice, si robo esto, si golpeo esto, si mato a tal o cual Las posibilidades de que me detengan son menores Entonces, ¿cuál es la causa del delito? No es la pobreza No es la marginación No es el hacinamiento Es el deseo de tener dinero Y ese deseo de tener dinero Si es dinero fácil Pues se posibilitan las cosas Para que se cometan los delitos El principal generador de un entorno Que facilita la delincuencia Actualmente es el gobierno federal Por la actitud pasiva que tiene con la delincuencia Ahora, estas semanas han sido muy duras Desde El Tiburón Hace dos semanas Rutilo Torres Milagros León Guanajuato Una calle cualquiera por la mañana De este país Y ahora esto Lagos de Moreno Yo nunca escuché Compañeros Auditorio Que hubiera un chiste En el momento El Tiburón Y mire que A todos nos prendió Esa golpiza Que le dio Este individuo A este joven Yo no escuché un chiste Con milagros En León Guanajuato Es por eso Que creo que cala tanto Lo que pasa Llegando a la cúspide De El sadismo La violencia El dolor De cinco jóvenes Y aparece esto Independientemente A lo mejor Él no lo quiso hacer Víctima de los nervios No lo sé Pero hoy Hoy debió haber salido La figura de Estado ¿Se acuerdan que él dice? Yo no quiero que se manche Mi investidura La investidura presidencial Esa es la diferencia Entre un líder Y un jefe Y un jefe de Estado Es mexicanos Que murieron Por el climen De una manera Atroz Licenciado Y si no escuchó Efectivamente Pues podía perfectamente Haber salido A decir No escuché Y quiero pedir Una disculpa Porque lo que dije Sin saber De lo que se estaba hablando Fue totalmente Fuera de lugar Lo que pasa Es que no quererse disculpar Pues es una muestra De soberbia absoluta A la que nos tiene Ya acostumbrados Ese desprecio Insisto Ese desprecio Que tiene por las víctimas Seas víctima De lo que seas Seas víctima De la enfermedad Seas víctima De una tragedia natural Seas víctima De la delincuencia A él lo que no le gustan Son las víctimas Y por eso Ni los ve Ni los oye Como decía Carlos Salidas De Bortari Ahora licenciado Lo que si ve Y si oye El presidente Son las aspiraciones Presidenciales Es la sucesión Presidencial Él mismo La destapó Él mismo Adelantó Los tiempos Él mismo Puso las reglas Al interior Del movimiento De regeneración Nacional Y hoy Estamos viendo Que las cosas Se le están saliendo También de las manos A él y al mismo Movimiento de regeneración Nacional ¿Qué tal el mensaje Ayer de Marcelo Ebrard? Mira El mensaje De Marcelo Ebrard Me deja Un doble sentimiento Por un lado Marcelo Siempre lo he considerado Que es un Político Inteligente En ciertos aspectos En otros Creo que no tanto Porque Él Yo creo Que podría Tener Un perfil Importante Para haber Buscado desde antes La presidencia De la república Me parece Que puede tener Preparación Que puede tener Visión Etcétera Me parece La parte En la que creo Que le falta Un poquito Inteligencia Es esta Inteligencia social Para no mostrarse Tan ridículo Y patético Como lo hace Por ejemplo En su cuenta De Twitter Pero bueno Eso es cada quien Son estilos La otra parte La otra sensación Que me produce Es una sensación De ternura Porque no es posible Que se esté dando cuenta Apenas hoy Que lo han estado Usando de comparsa Y que él ha sido Una comparsa Perfectamente gustoso De estar Bailando al son Que le marque El presidente De la república Acompañando la candidatura De Claudia Sheinbaum Que no me diga Marcelo Que él apenas Se acaba de dar cuenta Que el aparato Del estado Está apoyando A Claudia Sheinbaum Y que creyó Cuando le dijeron Que iba a haber Piso parejo Si esto es así Da ternura Que sea tan idiota Ahora La respuesta Que se da Por parte de Morena Que me parece Que en un párrafo Emite todo un comunicado Pero en un párrafo Lo dice todo Porque dice A ver Gobernadoras Gobernadores Funcionarios de Morena Ya bájenle No, no estén Operando a favor de nadie Pongan condiciones de equidad Quedamos que nadie Se iba a adelantar Pero por cierto También quedamos Que nadie iba a quebrantar Que nadie iba a romper ¿Qué tal la respuesta De Morena? Que se tardó mucho En llegar Porque el mensaje De Marcelo Ebrard Fue a eso A las 11 de la mañana El comunicado de Morena Llegó ya por la tarde ¿Qué interpretación? ¿Qué lectura le das? Pues que simplemente Lo van a seguir utilizando O sea Es decir A ver Efectivamente Hay una serie Se la cree A ver Siendo muy objetivos Siendo muy objetivos A mí me parece A Dante Delgado Sería lo peor ¿Qué lectura y tener Luis Donaldo Colosio Pero no es Andrés Espío López Obrador Quien salió a la defensa Tienes demasiado tiempo Sabía que cuando se conocía A quien podía ser el candidato Entonces se desataban los demonios Es decir Empezaba cada quien a buscar Se empezaba a fragmentar Y se perdía gobernabilidad Entonces lo que sucedía Es que todo esto Que estamos viendo abierto Ahorita en Morena Sucedía en lo interno Es decir Se hacían Todas las monerías Que querían hacer Para convencer al presidente Y las candidaturas A veces se decidían De la manera Más extraña E increíble posible Sin embargo La decidía el presidente Hubo casos De pataleo Yo recuerdo Cuando Carlos Salinas de Gortari Fue candidato A la presidencia De la república Figuraban cinco o seis Precandidatos Porque si se manejaban Nombres de precandidatos En tiempo del tapadismo Pero Pero Se sabía Se rumoraba Había un poquito El feeling escondido De cómo iban marchando Las cosas Y entonces No lo digo yo Lo dice Juan Lo dice fulano Etcétera Y entonces Cuando se da Cuando Jorge de la Vega Domínguez Que era el presidente del PRI Iba a salir A dar el anuncio De quién era el candidato Estaba No sé Iba a ser a las once De la mañana Y a las diez y media De la mañana Sale Alfredo del Mazo De su casa Y dice Voy a felicitar A Sergio García Ramírez Porque él es el bueno Lo cual era mentira Hubo periodistas Porque se ponían guardias De periodistas Afuera de las casas De cada uno de estos Hubo periodistas Que si se fueron Con la finta Dos o tres Porque la mayoría De los periodistas Los que conocían de política Estaban afuera de la casa De Fidel Velásquez Porque ya sabían Que a donde fuera Fidel Velásquez A felicitar Ese iba a ser el bueno Ese era el sistema Así funcionaba Y les resultó 70 años Porque justamente Lo que sucedía Es que no se perdía La gobernabilidad Lo que está haciendo Andrés Manuel Es exactamente Lo mismo Pero a ojos vistas Y entonces Eso está permitiendo Que se den Estas fracturas Que se den Estas discusiones ¿Por qué? Porque antes Había la posibilidad De los premios De consolación Sin que se supiera Que fueran premios De consolación Pero ahora están dichos Pero ahora están dichos Ahora están avisados Entonces ¿Qué premio de consolación Le pueden dar a Marcelo? Ya fue secretario Ya fue jefe de gobierno De la Ciudad de México Ha sido legislador Pues lo único que falta Es que le den una paleta Digo ya es lo único Que le podría faltar Oye pero además Cuando dices Es exactamente lo mismo Estás insinuando Que será el presidente Quien decida Quien va a ser Sí claro Por supuesto Sucesor Sucesora Por supuesto Basta ver nada más ¿Y la encuesta? Las encuestas De Morena Y nada Son exactamente lo mismo Bueno por nada Hoy se sortean Cinco encuestadoras Oye vino Dante Delgado Finalmente Ya que hablábamos de él Y dijo Que ellos insisten En ir solos Que no van a ir En alianza con nadie Pese a que en la reunión Que tuvo en San Luis Potosí Todos le dijeron Oiga Ya dejen la necedad Váyanse con el frente Hagan un contrapeso Real Ya después construyen Su proyecto individual Pero hoy es tiempo De general Él insistió No Vamos solos Y vamos solos ¿Se está equivocando? Yo creo que sí A ver Y yo creo que sí Por tres razones La primera Vamos A lo mejor Dante Sabe algo Sabe algo que no sabemos Todos los demás Digo No sé Y evidentemente Eso podría dar margen De error a mis apreciaciones Pero yo veo tres Tres razones Por las que considero Que se equivoca Primero Me parece un acto De soberbia Es decir Independientemente Que te caiga bien El PRI El PAN El PRD Y todos los demás Me parece Que ese desprecio A otros actores políticos Te cobra factura En las urnas ¿Sí? Es decir No es tan sencillo Tomar esa actitud soberbia Me parece Que esa es una De las primeras cuestiones La segunda cuestión Es que Dante Pudiera estar pensando En ser el candidato Y entonces Por eso no quiere Nadie Que le estorbe Uy Es decir También sería La última oportunidad Que él podría tener Entonces Me parece Que en ese sentido Además de la Soberbia Está la desesperación De su última oportunidad En donde Él prefiere Ahorita Seguir así Y cuando diga No tenemos más remedio A que yo vaya Porque no hay nadie más Pero no es una contradicción Le están apostando Mucho a los jóvenes Y que Dante Delgado Quede como el presidenciable A menos de que los jóvenes Se lo pidan Jonathan Y las cosas Pueden caminar Hacia ese lado Entonces Esa podría ser Otra cuestión Y una tercera Cuestión Que a mí me parece Que preferiría No pensarla Ajá Es que simple y sencillamente Está jugando A traicionar A quien tenga Que traicionar Y adherirse A la candidatura De Morena Uy O sea Esa alianza Del 2012 Con Convergencia Digo Del 2006 Con Convergencia Figue viva Pues pudiera Pudiera ser Una de las opciones Insisto Puede haber Un margen de error Pero son tres razones Por las cuales A mí me parece Que se equivoca Licenciado Jorge Chizal Como siempre Un gusto Tenerte por acá Al contrario Muchas gracias Muy buenos días Y platicamos La próxima semana El licenciado Jorge Chizal Conversando con nosotros Altavox